¡Qué padre que estamos de buen humor, contentas! Porque el tema ese de la vergüenza está medio pesadón, pero créame que aquí la intención es que usted se la pase bien, que usted aprenda y que entendamos esta parte. Mire, sí pudimos haber tenido unos papás con una familia basada en la vergüenza. Puede haber una vergüenza generacional ahí sostenida. Puede haber muchos secretos en mi familia. Sí. ¿So? ¿Qué hacemos? Esto es lo que hay. ¿Qué hacemos? ¿Por qué hay? Hay de dos sopas, mi reina. Y aquí en el programa, la de Fideo ya se acabó. ¿Y cuál es la de Fideo? La de estar comiserándonos, la de estar sufriendo, la de sentirnos mal, la de ya sabe el rebocito de Agripina, tragedias y crucitas cementerio, con la comadre de Juanita apenas. Sí es cierto. A lo mejor la tuvimos súper difícil. A lo mejor no nos fue bien. A lo mejor sentimos que nacimos pedidas de zorrillo. A lo mejor. Pero hoy por hoy tenemos este maravilloso día. Y este maravilloso día tenemos la oportunidad de hacerlo maravilloso también. Porque el día es maravilloso. Si usted lo quiere hacer maravilloso o amargado, ya es asunto suyo. Yo le voy a hablar ahora sobre las reglas que había o que hay todavía, ¿no?, en las familias que están manejadas por la vergüenza, ¿no? ¿Cuáles son estas reglas? ¿Qué es lo que hay en estas familias? ¿Y sabe por qué? No para que diga, sí, de esas, exactamente, me andaba espiando en mi vida. Ya ve el pasado también. No, no, mi reina. Para decir, ándale tú. Se me hace que por ahí ando yo cojeando. Y mañana vemos remedio y trapito. Porque hay reglas familiares de todos estos sistemas vinculados por la vergüenza. Uno, para decir, ok, pongo remedio primero yo. Y número dos, para yo no repetir ese patrón. Y para no legar eso a mis hijos. A lo mejor ya son adultos. A lo mejor ya la regué. Bueno, algo tendrán que aprender. Mire, yo le digo a mi hijo, mira, hijo, en esto no me sigas. Porque no le sé, la verdad. Y habrá muchas cosas que hice mal porque seguramente me equivoqué segurito. Que di unas metidonas de pata. En algunas me doy cuenta y en otras no. Ya irás a terapia, hijo, para que te las arreglen. Pero créeme que todo lo que hice fue desde mi mejor opción. Y sí, nosotros nos vamos igual con eso. Sí, en la familia a lo mejor se vivió eso. Pero ya nos toca a nosotros hacer algo diferente. ¿No cree? Y esa es la intención del programa. Que hagamos algo diferente. Por eso, prepárese. Ya sabe, libretita de dentro de ti. Apuntes. Estas eran las reglas que yo llevé en mi familia, por un lado. Y luego, estas son las que sigo repitiendo yo en mi familia nuclear. Ok, porque mañana remedio y trapo. Remedio y trapito para que empecemos a trabajar en eso. ¿Sí? Bueno. Y si quiere profundizar más en el asunto. No voy a hablar yo de esto, de la vergüenza. Pero sí voy a hablar en... Vamos a tener el evento de aniversario de Radio Mujer. Veinte años, mi reina. Veinte años juntas. Entonces, va a haber un ciclo de conferencias en donde vamos a celebrar estos veinte años. Y el evento se llama Mujer y Familia. Y en este tema, en este giro, yo le voy a platicar sobre el desafío de la paternidad, que es educar para soltar. Porque cuando estamos amarrados a través de la vergüenza, seguimos allá, ¿no? Si nosotros educamos a nuestros hijos desde la dependencia, desde no los dejamos ser autónomos, o desde darles todo, de eso vamos a platicar este desafío de la paternidad. Entonces, yo lo invito. Yo voy a estar a las doce cuarenta y cinco en la expo, pero no vaya a llegar a las doce cuarenta y cinco. Llegué más tempranito para que agarre buen lugar y para que disfrute de la conferencia de todos mis compañeros que van a estar de verdad buenísimo. Entonces, ojalá nos pueda acompañar. Sábado diecisiete de agosto, desde las nueve de la mañana, yo voy a estar a las doce cuarenta y cinco. Me va a tocar cerrar el evento. Así que, para celebrar estos veinte años, lo espero ahí para que nos reserve esa mañana, mi reina. Y bueno, entonces, vamos a iniciar el programa con la reflexión del día de hoy. Momentos de reflexión dentro de ti. Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que de ahora en adelante ya no podré creer en ti. Nietzsche Ok, vamos a entrar directo al tema. Les llamo reglas familiares de los sistemas vinculados por la vergüenza porque son estas pautas de conducta repetidas que, como terapeuta familiar, se ven dentro de los sistemas, ¿no? De un sistema que está vinculado por la vergüenza. Se las voy a ir mencionando y le voy a ir explicando cada una de ellas. Y el único objetivo aquí es que usted va a agarrar una hojita, déjeme veo, bueno, cualquier hojita, la va a doblar por mitad, a lo largo, y entonces va a poner mi familia de origen, es decir, mis papás y mi familia nuclear, es decir, mis hijos, ¿sí? Sí, porque cuando yo se la explique, muy seguramente, y estoy infiriendo únicamente, depende de su proceso personal y de las ganas que usted le haya metido a su crecimiento personal, habrá algunas que ya no las repite. Pero, si están de este lado, seguramente nosotros las heredamos a este lado. Si están del lado de la familia de origen, seguramente van a estar heredadas para la familia nuclear. Y ahí es en donde nosotros vamos a detectar cómo vamos a empezar a trabajar y en qué. Yo le voy a poner la regla, le voy a dar algunos ejemplos y usted va a encontrar los propios. Y si me los quiere compartir, bueno, yo encantada, ¿de acuerdo? Le doy los teléfonos, 3122-1190-3647-1883, Lada Nacional Sin Costo, para las personas que nos escuchan fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, 01800-727-5420, una línea directa para nuestras amigas de Austin, Texas, 512-215-4909, y puede vernos y escucharnos a través de nuestra web, www.radiomujer.com.mx. Bueno, vamos, la primera regla es el control. ¿A qué nos referimos con el control? Las figuras de autoridad siempre van a tratar de controlar todo el comportamiento y toda la interacción. A eso se refiere con control. Es qué si puedes decir, qué no puedes decir, qué si puedes hacer, qué no puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, el control tiene mucho que ver con el, con la invasión muchas veces de la privacidad. Mire, una de las características de los sistemas vinculados por la vergüenza es que los límites están desdibujados. ¿A qué me refiero con límites desdibujados? Por ejemplo, vamos a poner en la geografía de una casa. Una casa tiene puertas. Cada puerta nos dice que es el límite para entrar a otro espacio. Puede ser nuestro o puede ser comunitario o puede ser de otro. Cuando no hay puertas en una casa, entonces no hay límites, están desdibujados los límites. O cuando no se tocan las puertas para pedir acceso al espacio, es cuando yo hablo de límites desdibujados. Y esta es una característica. Regresando del corte, le platico más. Seguimos en este su programa Dentro de Ti y estamos hablando, mi reina, sobre las reglas familiares de los sistemas vinculados por la vergüenza. Y decíamos, todas estas, eh, a ver, Rosita, no, 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 si nos oyera Jodorowsky, por supuesto que me quema con leña verde. Jodorowsky no tiene nada que ver con constelaciones familiares, Rosita. No, 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 no revolvamos, mi reina, no revolvamos. El de constelaciones familiares es Hellinger. Jodorowsky es de metapsicogeneología, ¿sí? No, no es, no tiene nada que ver. Y el libro, el de los rituales, híjole, ¿se la debo para mañana? Se la debo para mañana, Rosita. Pero no, eh, no, 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 no me revuelva. Imagínese que ande diciendo, la doctora dijo que Jodorowsky es el de las constelaciones familiares. No, es que a veces me dicen, es que usted dijo yo cuando dije. No, no, no. Jodorowsky no es de constelaciones familiares. El de constelaciones familiares es Hellinger. Jodorowsky habla de la metapsicogeneología. Y mañana le traigo el texto. Mañana que es viernes, para los ritualitos, mañana. Ok, decíamos, el control tiene una de las características de las, de los sistemas vinculados por la vergüenza, es que los límites están muy desdibujados. Es decir, le hablaba yo de las puertas, ¿no? Una puerta es un límite. Una puerta nos dice si podemos entrar o no podemos entrar. Está delimitando precisamente los espacios. Y hay casas en donde está prohibido cerrar la puerta de la recámara. O sea, no puede cerrar la puerta. Yo les digo muchas veces a los papás, mire, está prohibido cerrar las puertas de las recámaras. Tienen que estar las puertas abiertas. Pero cuando va a haber mi reina, de aquellito, con el hombre, cerramos la puerta. Entonces les avisamos a los hijos, hoy va a haber hijos, ¿no? Fíjense nada más. Entonces, la puerta nos delimita un espacio. Si yo no toco para abrir la puerta, para pedir permiso por la puerta, para que es así como se puede o puedo pasar, yo estoy violando un límite. Y en este tipo de familias no existe ese respeto por el espacio del otro. Y entonces se escuchan las conversaciones por teléfono, se revisa el Facebook, se esculcan los celulares, se esculcan los mensajes privados, se leen los diarios. Este tipo de cosas es cuando decimos, claro, ese es un sistema, porque no puedo yo, no puedo yo, no aprendí, de hecho, que hay algo que no es mío. Y por eso a veces nos da tanto coraje a las mujeres que nos esculquen la bolsa, ¿no? Porque nuestra bolsa es nuestra bolsa. ¿Sabe lo que significa la bolsa para nosotras las mujeres? En nuestra bolsa es nuestro mundo interno. Lo que usted trae en esa bolsa es, representa su mundo interno. Y a veces traemos un mugrero, mi reina, ¿eh? A veces traemos un mugrero. Pero ahí está representado todo nuestro mundo. Por eso nos da tanto coraje que alguien nos esculque la bolsa, porque nos sentimos como estrujadas, ¿sabe? Como que nos estrujaron. Entonces, sí, importante esto de los límites que en una familia que está vinculada por la vergüenza no existe. La perfección. ¡Ah! Este es otro, ¿eh? Se exige y se sobreexige la perfección. Es acertar siempre. Y, por ejemplo, están los debos y los tengos. Se utiliza mucho la frase de, debo de hacer, tengo que hacer. Y luego nos dice, haz lo que tienes que hacer. ¿No? Nunca nos dijeron, elige qué hacer, hija. Porque al elegir, también estás eligiendo las consecuencias. Tú decida lo que quieres hacer. Pero cada decisión tiene una acción y una consecuencia. Lo que tú elijas van a ser las consecuencias que vas a disfrutar. Porque consecuencia la vivimos como, ay, terrible. No, no, hay consecuencias positivas y consecuencias negativas. Si yo, como pastel, como el día de mi cumpleaños, digo, no es magia ni leo al futuro de que voy a estar, digo, en el lapso de un mes, pero así, ¿verdad? Mira, tú qué sabia la doctora. No, hombre, pues son consecuencias, mi reina. Y uno elige. Entonces, en la familia que está vinculada por la vergüenza, no se habla de lecciones conscientes. Se habla de deberes. Lo que tú debes de hacer porque está la perfección ahí. Por lo tanto, cuando yo no hago lo que debo de hacer, hay culpa. La culpa tóxica. ¿Se acuerda? En la culpa es como si algo, fíjese cómo funciona de una manera a veces hasta absurda. Dice, uno propone, Dios dispone, viene el diablo y todo lo descompone. Nosotros podemos planear y prever y de alguna manera organizar para que las cosas se den. Pero el resultado se nos olvida que es multifactorial. Hay muchos factores para que se dé un resultado determinado. Lo único que yo puedo controlar es el esfuerzo. ¿Por qué? Porque es lo único que realmente depende de mí, el esfuerzo. El resultado no. Y cuando las cosas no salen de acuerdo a lo planeado, como hay tanto control, yo me siento culpable. O culpo a alguien. Digo que es más fácil culpar a alguien, echarle la culpa a alguien. Por ejemplo, cuando dicen, no, es que yo engordé por culpa de mi marido. Todas las noches me llevaba los tacos. Todas las noches, doctor. No, bueno, ¿cómo no voy a engordar en esta casa? Si todo el día, todo el día estamos comiendo galletas. Llego y mi esposo ya tiene la caja abierta de galletas. Vemos la tele y palomitas. Todo el día, a él no le gustan las verduras, doctor. Entonces, tenemos que comer, ya sabe, pues todo lo que le gusta al señor. Mira tú, qué sacrificada ella, ¿no? Ya me la imagino, llore, llore, trague y trague el taco. No, mi reina. No, no, son elecciones. Pero cuando estamos en un sistema que está vinculado por la vergüenza, pues es súper fácil echarle la culpa a otra persona, ¿no? Fíjese cómo desde chiquitos, mamá, me está sacando la lengua, ¿verdad? El otro es el culpable. Yo no entiendo cómo le pueden sacar la lengua a un niño, pero dice, me está enseñando la lengua. Mamá, me está sacando la lengua, ¿no? O por su culpa me caí. Pues, ¿cómo por su culpa me caí? Pero, y luego nosotros, ya sabe, así como para reforzarles ese asunto es, este, se cae el niño y entonces el niño se queda asustado en lugar de decirle, no te preocupes, amor, uno se tropieza a veces. Y por dentro, en la vida nos vamos a tropezar muchas. El chiste es levantarnos. Ay, hijo, fue el ratón, maldito ratón, vamos a matar al ratón. Lo cual le estamos diciendo, cuando tú te caes, hay alguien que es culpable de perder un ratón, pero alguien es culpable. Tú no puedes ser responsable de eso. Y lo vamos aprendiendo. Y lo aprendemos también que ahora, bueno, pues a todo mundo le echamos la culpa de algo. ¿Cuántas palomitas lleva mi reina? Porque esto es importante. ¿Usted es culpígena? Es decir, está echándole la culpa siempre a las demás personas. O se culpa porque las cosas no salen como usted las planeó. Revíselo. Y en su casa se echaba la culpa, ¿no? Ok. Otro elemento, otra regla es la negación. ¿Qué significa la negación? Negar los sentimientos, especialmente los sentimientos negativos o los que, de alguna manera, nos hacen mostrar como vulnerables, como débiles, ¿no? Aquellos que nos hacen sentir miedo, soledad, la niego. ¿Te sientes solo? No, no, no. Qué esperanza, ¿no? Duermo con la luz prendida, pero no es porque me sienta solo o porque me dé miedo en la noche. Entonces, la negación también. Y ahí le va unos ejemplos de cuando hay una negación. Vemos a la mamá que está que pita porque los hijos, los niños, fíjese, cuando nosotros estamos chicos, sabemos leer perfectamente el lenguaje analógico de los padres, sobre todo de la mamá. Fíjese cómo un niño va a agarrar algo y voltea y ve a la mamá. Voltear a ver a la mamá es como calibrar, a ver si con sus gestos me da permiso o no. Voltea y la ve y entonces lo agarra o no lo agarra. Nosotros sabemos que la mamá está pitando de coraje y le decimos, oiga, mamá, ¿está enojada? No. ¿No está enojada? No, mijito. ¿Por qué de estar enojada? Y hay algo que nos dice como que, como que sí está enojada, ¿no? Esta negación es otra de las características de las familias que están vinculadas por la vergüenza. Voy a profundizar un poquito más en esto regresando de esta brevísima pausa comercial. Oiga, muy buena aportación la de la cápsula. Me pareció maravillosa. Ojalá de verdad la llevemos en la práctica. Seguimos con estas reglas familiares que están en los sistemas vinculados por la vergüenza y decíamos, ok, la negación, el hecho de negar los sentimientos, negar cuando estoy enojado, negar cuando estoy triste, negar cuando me enfada lo que estás proponiéndome. Porque antes, bueno, yo me acuerdo, yo no sé, mi reina en su casa, pero cualquier día nosotros íbamos a andar diciendo que no me gusta. Mi mamá le daba por hacer tortitas de coliflor. Ay, Dios mío. Ya desde que llegaba yo a la casa y olía aquella coliflor, que huele espantoso. No, bueno, era así como, como mi peor castigo. Las tortas de coliflor. No, ya llegaba yo y así como, híjole, pero qué esperanzas que dijera yo no quiero comer eso. Qué esperanzas, ¿sabes que no quiero comer? No, hombre, por supuesto que no. Este, y, y, y pues te las tenías que comer, abuercitas, ¿no? Era, no podíamos decir no. Y luego mi mamá, ¿y esa cara? Pues, pues, qué cara quería que tuvieras y la torta de coliflor para mí era de guácala de pollo. Entonces, este, no podía, no podía decir que no me gustaba. No podía decir que mi cara era porque no me gustaba y no, y me las tenía que comer. Entonces, es como ir siempre en contra, ¿no? De, de esto que yo estaba sintiendo. Y no cree que fui la única. Yo le aseguro que a usted también le hicieron comer lentejas y todas esas cosas que no nos gustaban. Bueno, ahora, una golondrina no hace verano. Y es que antes, en realidad, la educación era, John Bradshaw le llama la educación ponzoñosa. Le llama pedagogía ponzoñosa. Lo cual estoy totalmente de acuerdo con el hombre, ¿eh? Pero es que ellos así enseñaron, pues, ¿no? Así lo aprendieron y, pues, así les enseñaron el cómo. Y, bueno, pues, así lo repitieron. Hoy por hoy tenemos muchísimas más herramientas. Y decimos, no, bueno, pues, si no le gusta, pues, que no se lo coma. Eso sí, no le voy a dar de comer nada en toda la tarde, hasta en la noche. Pero, pero hay tortas de coliflor. Por, por lo que sea, pero hay tortas de coliflor. Yo en la vida, ¿eh? He vuelto a comer la coliflor. Bendito sea el Señor. Este, pero, pero bueno, en aquel entonces no nos quedaba de otra. Y negar que nos, que no nos gustaba. Y negar que estábamos frustrados porque no nos habían llevado al parque. Y negar el llanto. Acuérdese cuando nos decían, ¿verdad? Mira, te voy a pegar para que llores por algo. Esa frasecita tiene mucho que ver con la negación. Con el negar, pues, si estoy triste o estoy molesto, pues, por supuesto que voy a llorar, ¿no? Y que voy a colgar cara. Pero eso de que te voy a pegar para que llores por algo, el mensaje es, no tienes que mostrar que estás triste o que estás enojado. Y luego, eh, otro, otro asunto importantísimo es esa inestabilidad, ¿no? Eh, como un sistema totalmente impredecible. Hay personas que, eh, se viven siempre, se les llama hipervigilante. Esa es la palabra que se me estaba yendo. Hipervigilante, ¿no? Estar siempre como atento. Estas personas que se viven siempre como, como con esa angustia, como atento, como que les hablas y volteas así, voltean así como rápido, como medio desasustados. Es porque en su sistema familiar no había nada predecible. Por ejemplo, conforme hoy mi mamá podía amanecer de buen humor, podía amanecer de mal humor, podía amanecer la más cariñosa. No sabíamos si un día brincábamos en la cama y no pasaba nada. Y otro día, por los mismos brincos, nos ponían una narguiza de aquellas. Hoy, si no tendía la cama, no había ningún problema. Pero al día siguiente tenía que tener mi cama y la de todos los demás. O sea, cuando no hay unas reglas claras, cuando son tan inestables, cuando nada es predecible. Si hoy yo rompo el jarrón y me pegan, y no sé si me pegaron porque lo rompí con la pelota, porque el jarrón era de reliquia familiar, porque mi mamá andaba de malas. Estas situaciones impredecibles es algo que también está muy, es muy característico de las familias que están vinculadas con este reglamento de vergüenza, ¿no? Y sobre todo no hablar, no podíamos hablar, pero no era el no hablar en misa, ¿no? Que yo no sé usted, mi reina, pero yo cada vez que iba a misa, era como, pues, la regla era no hablar en misa, porque teníamos que estar así como muy atentos en misa. Este, a mí me daba risa. Y sobre todo, como cantaban las viejitas el santo santo, porque diario había una viejita muy cantora, como todavía hay en las misas, ¿no? Muy cantora, pero que canta así como gorgoritos de santo santo. Y yo nomás la oía y, bueno, era un ataque de risa, pero era no poderse reír, ¿no? Y, por supuesto, el pellizcón, ya sabe, porque nos estábamos riendo en misa. Y nunca nos dijeron por qué te ríes. Era como no hablar, como no preguntar, como... Y le digo, le estoy poniendo ejemplos porque sé, mi reina, sé que seguramente, y si me las pasa aquí por Facebook, yo las platico, ¿no? Seguramente a usted le pasó exactamente lo mismo que a mí. Porque en aquel entonces así era. Hoy, bendito sea Dios, yo creo que uno de los grandes aciertos de la Iglesia Católica es que en algunos templos, a la hora de la misa, ya hay misa para niños. Y los papás pueden estar en misa y acá, y creo que en el Templo de Guadalupe pasa eso, acá tienen un lugarcito y hay una misa específica, creo que es a las 12 del día, en donde está la misa donde están los papás y los niños están acá con unas catequistas en donde les están explicando el Evangelio de ese día. Oiga, así que padre, a mí me hubiera encantado, pero puras cosas que yo ni entendía. Y luego, antes en los templos, yo iba al templo para más o menos, ay no, es que esos retablos, ay no, bueno, yo entraba, y por supuesto que me moría del susto, ¿usted cree que nos iba a gustar ir a misa? Entrando estaban unas llamas así de unas gentes con cara de sufrimiento queriendo salirse, y era el infierno, obviamente. Luego desde arriba estaba un señor que era Dios, así como muy barbudo, grande, enorme, y estaba viendo a los que se estaban quemando en el infierno. Yo decía, ay no, bueno, qué barbaridad, qué susto, me tengo que portar súper bien. Entonces, entraba yo, y luego ya veía yo aquí al crucifijo, así como bañado en sangre, no a Dios nuestro Señor, ay no, bueno, qué cosa, mi reina. Y entonces, pues sí, claro, al principio, mientras no cantaba la viejita el santo santo, yo estaba muy seria, pero por el susto, ¿cuál devoción? Y al ratito cantaba la viejita y era doblarme de risa. Pero, pero los papás no nos preguntaban, oye hija, este te asusta o no te asusta o porque no te gusta ir a misa. Hoy los pequeños es completamente diferente, ¿no? Este, hoy ya preguntamos a nuestros hijos que ojalá, y si usted está en las mismas en donde ve a su hijo que tiene cara de puchero, le dice llórame cuando me muera, entonces usted se va a poner en su listita de acá. Después, vamos a hacer el conto y vamos a hacer, a ver, ¿cuáles de todas estas tengo yo? Tuve en casa, ¿y cuáles yo estoy repitiendo? ¿Sí? Porque mañana vamos a ver, a ver, para la culpa vamos a trabajar en esto, para el control vamos a trabajar en esto, para la inestabilidad vamos a trabajar en esto. Vamos a darle, digo, no son recetas, pero sí algunas sugerencias para que usted se lleve algo, ¿no? Para que usted se lleve algo esta semana de programa. Y por último, hay algo que también se da mucho en los sistemas vinculados por la vergüenza y es la descalificación. La burla, la descalificación, ¿no? Este, cuando todo puede ser mejorado, ¿no? Sí, la descalificación va mucho con el perfeccionismo, ¿eh? Este, a veces cuando ocurría algún comportamiento X, lo convertían en algo vergonzoso y a través de esta descalificación, ¿no? A veces irrespetuoso. Por ejemplo, a lo mejor usted se sentía super nice con sus tenis, los bands, ¿se acuerdan? Eran los bands, ¿no? Unos tenis que estaban muy de moda cuando estábamos chavalas. Y luego el papá o la mamá hace algún comentario así como de burla y usted no se los volvió a poner. O no sé, le hacían algún comentario con respecto porque en la adolescencia, yo no conozco a ningún adolescente que le encanta el baño, pues no nos gustaba bañarnos, ¿no? Y siempre así como la crítica, como la descalificación en lugar de la invitación. Vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros. Volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Eso es superar la vergüenza, lo que acabamos de escuchar en esa cápsula. Oiga, si me está, si me estoy cayendo, pues será mucho desfile de modas. Pero le aseguro que se llevó a las palmas. Yo no vi eso, pero le garantizo que se llevó a las palmas. Pues sí me caí, ni modo, ¿no? Pero si estaban tan incómodos los zapatos, me los quito y yo sigo caminando. Bien, bien por la modelo esa. María dice, mi esposo le dijo a mi hija de 20 años que por qué sale con un amigo si tiene novio. ¿Es correcto que no la deje salir con él? Yo no sé cuáles sean las reglas que ustedes tengan en casa, María. Yo no puedo decir si es correcto o no, porque cada sistema familiar tiene su código moral. Y el código moral son las reglas que se viven en casa. Si esta misma regla tu esposo la sigue, porque es importante, ¿no? La congruencia con todos sus hijos y ustedes ya lo consensaron. Y es el código moral sobre el cual ustedes están educando a sus hijos, pues es lo correcto, ¿no? Yo no creo que sea como... No soy yo quien, pues, para decirte está mal o está bien. Mire, yo no le puedo decir cuáles son las reglas que usted va a poner en su casa. Lo que sí le digo es que las reglas deben de tener ciertas características. Pero, bueno, pues ya le platicaré de eso en la conferencia, Mari. Pero si eso es su código moral, bueno, pues entonces ahí se vale. Ana Edith me dice, en casa de mis padres todos somos hipervigilantes. Mis hermanos y yo nos metemos, opinamos y ordenamos en todo. ¡Ah! Estos son los límites desdibujados. Dice, mi padre fue y es alcohólico y mi mamá muy sumisa. ¿Tiene que ver esto con nosotros? Por supuesto, por supuesto, en una familia donde hay alguna adicción, la vergüenza siempre se hace presente, reina. Tenemos aquí participación de nuestro público. Chat de Serra, bueno, dice, ay, doctora, me ha hecho reír mucho por lo que está platicando de la misa, porque me hizo recordar mi niñez en la misa. Gracias. ¿Verdad? ¿A poco no era así? ¿Verdad que era así? Si no, crea que no. No, y luego, ¿qué tal la pañoleta, mi reina? Ay, bueno, porque antes, para las generaciones que son más de acá, de este lado, más jovencitas, teníamos que ir con pañoleta. Pero no crea que, bueno, yo cuando ya estaba en secundaria, ya nos ponían un chalecito, que era así como velo de novia. A mí ese me encantaba en el colegio. Nos ponían uno que llevaba una peineta y era así como un velo. Ay, a mí me encantaba. Yo me juraba, bueno, que no novia, me juraba como la princesa. Esa, ya ve como la, hay, hay de esas así que en el cono tienen como un velito así. Bueno, yo así me juraba. Y de hecho me lo ponía así nomás en la cola de caballo para que me cayera así, muy precioso. Y luego ya después eran unos circulitos así hasta que por fin se desapareció la pañoleta. No, no, esos eran bonitos. La pañoleta era esa que se amarraba de las de acá, mi reina, ¿eh? Se ponía uno y se las amarraba así como de las de acá con nudito y todo. ¿Qué tal la pañoleta, no? Yo con las orejas tapadas, este, no, 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 no. Pero bueno, pues así pasaba, ¿no? Así era. Tengo aquí más participación. Le acabo de postear en mi Facebook las reglas de los sistemas vinculados por la vergüenza y esto con el objetivo de que usted, este, haga su tarea para el día de mañana. Bueno, es control, perfección, culpa, negación, inestabilidad, no hablar y descalificación. La pregunta es, ¿cuáles estuvieron presentes en tu familia de origen? Y ¿cuántas repitas, repites en tu familia nuclear? ¿Sí? Vero me dice, en mi casa todas de parte de mi padre, de mi mamá, no hablar, culpa y control. Yo no tengo hijos, así que por fortuna no heredé nada. Ah, Vero, pues estás en tiempo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno que ya las localizaste, porque a lo mejor no con tus hijos, pero sí con las personas con las que tú te relacionas. Entonces, vamos a, vamos, mañana tenemos remedio y trapito. Lumic dice, ¿cómo me hace reír? Parece que escucho a mi mamá y luego cuando me hacía tomar huevo crudo con Coca-Cola, guácala. No, a mí con Fanta, la Coca era para los adultos. A mí con Fanta, ¿qué tal? No, y no sé si le daban huevos de caguama, porque en aquel entonces no estaban prohibidos. Pero en mis tiempos no estaban, ahorita ya están prohibidos. Pero los huevos de caguama, ¡ay, no, no, no! Qué cosa, o hacía mi mamá algo que le llamaba polla, polla. Era leche con un huevo licuado de crudo, de, mire, me acuerdo y me da así como esquilín. Y un chorrito de brandy. Hazme el favor, ¿cómo para qué nos daban eso en la mañana para desayunar? No, a mí nunca me gustó, ¿eh? Pero de veras, era llanto. Era llanto cuando no sé. ¿Y qué tal el aceite de caguama o el aceite de tiburón o de esos aceites espantosos? Ahora ya está la, una, una, un jarabe que se llama, para los niños, ¿de qué? El aceite de bacalao era, este, pero es, ahora se llama emulsión de Scott. Pobrecito, esa yo le di a mi hijo. Pues mi mamá me daba aceite de hígado de bacalao y decía que era muy bueno para, para, para las defensas. Yo no sabía defenderme de qué. Yo para pronto lo repetí, ¿no? Y nada más que él ya le daba la emulsión de Scott. Hágame el favor. Bueno, no, no, si le digo de que cometemos patas, cometemos patas, mi reina. Pau me pregunta, a ver, dice, un día me dio un ataque de histeria debido a que mis papás tomaban mucho y en ese momento me di cuenta que así me ponían atención y después me desmayaba seguido hasta que me llevaron al doctor y les dijo que la próxima me echaran limón en los ojos. Porque estaba fingiendo y me dio mucha vergüenza. Sí, claro, Mari, claro, sí, 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 por supuesto. Este, Vicky Cázares, ¿cuál es la tarea de la semana? Ay, mi reina, ya estamos en jueves y no la he hecho, mi reina, muy bien. Era todas las noches antes de dormir iba a mentalmente planear todo lo que iba a hacer al día siguiente diciendo y todo va a salir muy bien, ¿no? Todo va a salir muy bien y mañana voy a recibir una gran buena noticia. Esa es la tarea, Vicky. Ana Rosa, ¿mi mamá era de las que cantaban de gorgorito y todas mis hermanas y yo no la curábamos con eso? Pues sí, no, pues sí, la verdad es que sí, ¿verdad? Este, luego, déjeme le digo que tengo más por aquí. Y Fabiola, sí, también le daban las mismas pósimas nutricionales de nuestras madres, Dios mío. Dice, caray, doctora, ¿de dónde nos conoce usted a mi mamá y a mí? ¿Verdad? Es que era, mire, no tiene tanta ciencia. Yo creo que nuestros hijos van a platicar de lo que nosotros les hacíamos. Si yo me pongo a pensar, a ver, ¿qué les hacíamos nosotros a nuestros hijos? Se va a dar cuenta algo, algo nosotros hemos hecho con ellos, algo. Y van a platicar de lo mismo, van a platicar de lo mismo. Claro, no les dábamos ni el aceite ni nada de eso, pero algo les tendríamos, les tenemos que estar haciendo. Déjame refresco aquí para ver qué más tenemos. Entonces, ¿cuál es su tarea, mi reina? Ya le posteé en el Facebook, usted va de las reglas, de estas reglas familiares de los sistemas vinculados por la vergüenza, decir, a ver, estas las tenían en casa y estas son las que yo estoy repitiendo. Porque mañana vamos a ver algunas alternativas de solución para poder salir lo mejor librada que podamos de eso. ¿Le parece? Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Y, ándale, que me acaban de cerrar aquí, ¿quién sabe qué habrá pasado en el Facebook? Que como que se cerró, óigame. A ver, déjame veo. Bueno, oiga, todavía estoy recibiendo felicitaciones. Muchísimas gracias, mi reina. Entonces, resumiendo, si usted no tiene Facebook, le voy a resumir. Reglas, control, perfección, culpa, negación, inestabilidad, no hablar y descalificación. ¿Sí? Esas, ¿cuáles serán las de su familia de origen y cuáles son las que usted respeta? Porque mañana, remedio y trapito. Cuídese mucho y siga pasándola súper bien. Gracias, Toñito. Gracias, Clau. Brenda, a usted por el favor de su atención. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana.